¿Cómo están? Buenas noches con todos. Tenemos el placer hoy día de tener a Milton Maldonado Reynoso. Milton hizo la residencia de oftalmología en El Hino y luego se fue a México para hacer un suelo de retina en el hospital de Nuestra Señora de la Luz, ¿no es cierto? Sí, es correcto. Y Milton se enamoró y se le quedó por allá, así que ahora se quedó trabajando en México y a papá. Y bueno, y ahora nos va a dar una charla, así que Milton, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y te escuchamos. No, gracias a ustedes y para mí es un gusto estar compartiendo con todos ustedes. Gracias, gracias doctor Tono. Gracias Renzo. Yo estaba conectado con Renzo vía WhatsApp, bien me estaba platicando ahorita cómo está la situación, pero aquí estamos esperando que también se... Renzo está en línea ya. Ah, ahí estás, ahí te veo ya. Muy bien, perfecto, pues qué bueno que te pudiste conectar. Bueno, Milton, disculpa, lo que pasa es que tengo un apagón en mi casa, como tengo un apagón tiempo Milton. Muy bien, pues si gustas empezamos, ya estábamos ahorita platicando con el doctor Roca, ya tenemos acá lista la pantalla, no sé si la están viendo, sí, sí, estoy compartiendo la pantalla, ¿me puedes confirmar? Ah, perfecto. Sí. Sí, Milton, sí. Sí, perfecto. Pues muy bien. Sí. Este encierro... Bien, bien, bien. Gracias, gracias Renzo por la invitación. Pues este encierro, este encierro un poco obligado, sé que es en Perú ahí con toque de queda y todo esto, y un poco autoimpuesto aquí en México, ¿no? Donde las autoridades están apelando a la responsabilidad social de la gente. Paradójicamente nos está alejando, sin embargo, nos está acercando también de otras maneras y una de esas formas es esta, este tipo de conexiones y reuniones académicas y los felicito por la organización y les agradezco nuevamente por la invitación. Bueno, esta plática que les he preparado, pues se las ha preparado un colega oftalmólogo que no es para nada experto en COVID ni virólogo, pero que quiere compartir con ustedes toda esta información que he ido recopilando estos días. Y pues vamos a hablar del coronavirus y la oftalmología. Empezaremos diciendo que el coronavirus o los coronavirus son un tipo de virus que está ampliamente distribuido en la naturaleza y afecta o infecta más bien a una gran cantidad de especies animales, desde animales muy pequeñitos hasta animales grandes como una beluga o animales domésticos o silvestres como el pangolín, que es este animalito que tenemos aquí arriba a la derecha, que se cree, perdón, que se cree es la fuente, la fuente zoonótica de la actual pandemia que estamos viviendo. Los coronavirus ya son conocidos por la humanidad desde mediados del siglo pasado. Sin embargo, saltaron a la fama más o menos en el 2002, cuando se informa de este brote epidémico, curiosamente en China también, en la provincia de Guangdong, en Canton, de la enfermedad que ahora conocemos como SARS, por las islas en inglés de síndrome respiratorio agudo severo o síndrome respiratorio agudo grave. Esta epidemia afectó a más de 8.000 personas a nivel mundial y produjo el deceso de 774. Si nosotros comparamos las cifras de aquella epidemia con las de esta pandemia, pues el contraste es bien importante. Y de hecho, estas cifras no están actualizadas, estas cifras son del 10 de febrero de 2020, pero ya luego veremos las cifras actuales. Un poquito más tarde, en el 2012, un nuevo brote epidémico es reportado por la Organización Mundial de la Salud, esta vez en Arabia Saudita. Y la enfermedad era muy parecida, provocaba un distrés respiratorio severo, por eso se llamó síndrome respiratorio del Medio Oriente, porque fue ahí donde se originó. Esta epidemia, de hecho, todavía está en curso y la Organización Mundial de la Salud lleva un registro al día de los casos que se están confirmando. Actualmente hay 2.494 casos, 858 funciones y 27 países han reportado casos confirmados. Este tipo de coronavirus, aparentemente, de acuerdo a las cifras, no es tan contagioso. Y de hecho, hay reportes de que gente en vuelos comerciales que estaba infectada por la enfermedad no llegó realmente a contagiar a nadie en el vuelo. Y tampoco se han dado infecciones dentro de la familia. ¿Por qué este virus es menos contagioso que el virus actual? Eso va a depender de características estructurales y genéticas que luego platicaremos. En este caso, el antecedente sonótico de contacto con los camellos dromedarios de aquella zona, que aparentemente son los portadores del coronavirus, era un factor recurrente en los infectados. A finales de diciembre del 2019, algunos médicos chinos empiezan a reportar en sus redes sociales que aparentemente había un brote de una nueva enfermedad, una enfermedad respiratoria que producía un tipo de neumonía típica y que recordaba la epidemia del 2002. Esto en la localidad de Wuhan. El doctor Li Wenliang fue un oftalmólogo de 34 años que reportó la enfermedad y curiosamente fue detenido por las autoridades de Wuhan y fue puesto en libertad firmando una carta compromiso de no seguir divulgando información que se consideraba falsa porque estaba alarmando a la población. El doctor Wenliang se contagió de la enfermedad que hoy conocemos como COVID-19, revisando, examinando un paciente con un glaucoma de ángulo estrecho que en ese momento no era sintomático, pero desarrolló la enfermedad. El 31 de diciembre del año pasado, China notifica a la Organización Mundial de Salud acerca de este brote de neumonía típica, sin embargo, no toma ninguna medida sanitaria importante. El 1 de enero se clausura el mercado de Huanam en Wuhan, que es un mercado de productos marinos, pero también se expenden animales silvestres para consumo humano. Y en este mercado se expende el pangolín. Entonces, este se cree que es la fuente, les repito, de la enfermedad y el mercado es clausurado. El 7 de enero se identifica que es un nuevo coronavirus el que está produciendo esta enfermedad y es llamado 2019 Nobel Coronavirus o NCOF por las siglas en inglés. El 9 de enero se produce la primera muerte secundaria de la enfermedad en Wuhan. El 10 de enero se logra la secuenciación genómica y se establece que el coronavirus es una mutación del SARS-CoV, del coronavirus que produjo la epidemia del 2002 y se le llama SARS-CoV-2. El 13 de enero del 2020 se reporta el primer caso fuera de China, en Tailandia, el 16 de enero en Japón. El 19 de enero se reporta un pico, el primer pico importante de contagios en un solo día, 136 casos nuevos en un solo día. El 20 de enero se informa el primer caso en Corea del Sur y así es como en su estiático empieza este problema epidémico. Para el 21 de enero se reporta el inicio de la epidemia en Taiwán y el primer caso importado de Wuhan a Estados Unidos es notificado. El 23 de enero Singapur y Vietnam reportan sus primeros casos, el 24 de enero Macao y Hong Kong y es hasta el 24 de enero que Wuhan es declarada en cuarentena y algunos expertos consideran que esta fue una medida que debió tomarse antes. El 30 de enero la Organización Mundial de la Salud declara la enfermedad de la epidemia como una emergencia global de salud pública. El 31 de enero se reporta el inicio de la epidemia en España. El 2 de febrero se reporta la primera muerte por la enfermedad fuera de China en las Filipinas. El 7 de febrero muere el doctor Li Wenliang por complicaciones de la enfermedad. El 11 de febrero se acuña el nombre COVID-19 para referirse a la enfermedad que está produciendo este coronavirus. El 20 de febrero se reporta el inicio de la epidemia en Italia, el 28 de febrero en México, el 6 de marzo en Perú y el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declara que esto ya es una pandemia y el COVID-19 pasa a formar parte de este grupo infame de pandemias que han azotado a la humanidad desde que se tiene registro de ellas, desde la plaga Antonina en el ciento y tantos después de Cristo y se convierte en la vigésima pandemia que afecta a la humanidad. Les recomiendo este artículo del Foro Económico Mundial. Les dejo aquí el enlace porque está muy interesante y nos pone como en perspectiva de la pandemia que estamos sufriendo y las demás enfermedades que ha padecido el mundo, incluyendo pandemias que actualmente todavía continúan vigentes como la pandemia del HIV, SIDA y la del MERS. Para el 23 de marzo, China reporta por primera vez desde que inicia la pandemia cero casos en un solo día, cero nuevos casos o cero contagios en un día. El 26 de marzo, Estados Unidos reporta 82,404 casos superando los casos de China y de Italia y convirtiéndose en el país con más contagiados. Para el primero de abril, cuando termina esta línea de tiempo, el recuento global es de casi un millón de casos en el mundo, 656 mil casos activos, 193 mil recuperados, 46 mil muertes y cerca de un tercio de la población mundial está bajo algún tipo de encierro. Pero ¿cómo estamos en este momento? Estas ligas que les comparto aquí son sitios que uno puede consultar para darse una idea de cómo están las estadísticas mundiales al momento y en tiempo real. Les pongo esta en primer lugar porque se me hace que es un sitio muy intuitivo y amigable para usar. Vemos el globo terráqueo y uno puede rotar con el cursor el globo terráqueo y buscar el país que quiere consultar. Yo quiero consultar cómo está México ahorita, pico sobre México y me dice que tenemos 3,844 casos en total. Nos dice cuántos casos activos, cuántos decesos y cuántos recuperados. Estaba haciendo un seguimiento día tras día, y estas cifras concuerdan con las cifras oficiales de la Secretaría de Salud. Si quiero consultar cómo está Perú, pues también me da la estadística de cómo está Perú al momento. El segundo sitio es el sitio de la Universidad Johns Hopkins y es también muy preciso, de hecho sus cifras coinciden con el COVID visualizer, con el sitio anterior. Sin embargo, es un poquito menos intuitivo, un poquito menos amigable, pero también es preciso si quieren consultarlo. El tercero es un sitio que un buscador que se llama Bing, que no mucha gente conoce porque no se utiliza tanto como el Google, ha puesto a disposición también para informarse de cómo están las cosas. Y lo que me gusta de este buscador es que uno puede informarse no solamente cómo están las estadísticas en cada país, sino puede consultar cómo están las cosas en cada estado o cada departamento. Por ejemplo, yo quiero ver cómo está Guadalajara, porque es ahí donde viven mis suegros, y me dice que en Jalisco el total de casos es 139, fallecidos 8. Igual, si yo quiero irme a Perú y esta vez consultar cómo están las cosas en Arequipa, que es donde vive mi familia, pues ahí me da también la estadística. El último sitio no lo voy a abrir, es el de la Organización Mundial de Salud, y no lo consulto mucho porque no se actualiza como los demás, se actualiza una o dos veces al día, de tal manera que cuando uno consulta las cifras probablemente no sean las cifras reales en ese momento. Los coronavirus forman parte del orden de los nidovirales, que son virus que característicamente infectan a vertebrados y que tienen un genoma constituido por una cadena de RNA en sentido positivo. Forman parte de la familia de los coronaviridae, de la subfamilia de los coronavirinae, y son cuatro tipos, alfa, beta, gama y delta. Los que pueden comprometer al ser humano son los alfa y beta, pero los beta son de especial interés porque son los que producen las formas más agresivas de la enfermedad respiratoria. Todos los coronavirus bajo el microscopio tienen una característica similar y es que aparentan tener un halo o una corona, por eso su nombre, y todos comparten una estructura similar. Poseen distintas proteínas estructurales que cumplen cierta función. Entonces tenemos la proteína E, que es la envoltura, la proteína de la núcleo cápside, la proteína M o de la membrana, y también tenemos una proteína S por spike o espigas o espinas en inglés, que es muy importante porque es la que va a determinar la unión del virus con la célula hospedera. Es importante saber también que el RNA de este virus es el RNA más largo de cualquier virus conocido hasta el momento, por lo que lo hace el más grande y el más pesado. ¿Cómo infecta la célula el coronavirus? Para comprenderlo tendríamos que volver un poquito a la universidad y repasar la fisiología del eje renina-angiotensina-aldosterona, que es un eje o un sistema muy complejo, pero básicamente lo que tenemos que atender aquí son dos ejes o dos ejes principales que son además contrarregulatorios. En azul tenemos el eje principal, ocurre una noxa, una agresión al organismo, y el angiotensinógeno va a ser clivado a angiotensina 1 por la renina, la angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2 por el efecto de la enzima convertidora a angiotensina 1 y la angiotensina 2 se va a unir a su receptor transmembrana para generar vasoconstricción, proliferación celular, pérdida de la permeabilidad vascular y fibrosis. Por otro lado tenemos este eje que regula al otro o contrarregula al otro. Entonces, ¿qué ocurre cuando aumenta la cantidad de angiotensina 1 o angiotensina 2? La enzima convertidora a angiotensina 2, que también es una proteína transmembrana, va a clivar estas dos a sus tratos, angiotensina 1.9 y angiotensina 1.7 respectivamente. Estas se van a unir a un receptor que se llama receptor más, que funge además como un oncogen, y al unirse desata una serie de fenómenos que se contraponen a los fenómenos producidos por el primer eje. Vaso dilatación, antiproliferación, antifibrosis, restitución de la pérdida de la permeabilidad vascular, es decir, busca lograr la homeostasis. Entonces, aquí tenemos un esquema de qué es lo que ocurre en la membrana de una célula del epitelio alveolar humano. De este lado tenemos el primer eje, el eje del angiotensinógeno que se convierte en angiotensina, esclivado por la enzima convertida en angiotensina 2 y se une a este receptor y produce daño pulmonar, remodelación miocárdica, vasoconstricción, permeabilidad vascular. Por otro lado, tenemos la enzima convertida en angiotensina 2, que les decía yo que es una proteína transmembrana, pero que además tiene efectos enzimáticos y va a convertir la angiotensina 2 en angiotensina 1.7 y la angiotensina 1 en angiotensina 1.9 y estas, al unirse a su receptor, van a contraponerse a este efecto. Pues bien, el coronavirus utiliza esta molécula transmembrana de enzima convertida en angiotensina 2 como receptor, de tal manera que su proteína S o de espiga se une fuertemente a esta molécula receptora para ingresar a la célula, para empezar la replicación y subsecuentemente emite una señal para disminuir la expresión de enzima convertida en angiotensina 2, de tal manera que este efecto protector se ve limitado y eso explicaría el daño sistémico y la falla multiorgánica que muchos pacientes graves padecen. Hay siete coronavirus que se han descrito pueden afectar al ser humano. Cuatro de ellos, que están aquí a la izquierda, van a producir una enfermedad autolimitada, salvo por supuesto en pacientes que sufren comorbilidades como diabetes, hipertensión arterial, enfermedades debilitantes, en los que pueden desarrollar una forma de insuficiencia respiratoria severa. Los dos primeros van a producir un resfriado común, los otros dos van a producir una gripe un poco más severa y ya han producido epidemias en el 2004 en Holanda, en el 2005 en Hong Kong. Del lado derecho ven los beta coronavirus que son capaces de producir insuficiencia respiratoria severa, el SARS-CoV de Guangdong del 2002, el MERS-CoV de Arabia Saudita del 2012 y el coronavirus que produce el COVID-19. Con respecto a la transmisión del virus, está ampliamente estudiado ya cómo ocurre esto y ocurre a través de las gotitas o droplets que a manera de aerosol uno elimina en el momento en que habla, tose o estornuda. Estas gotitas son capaces de viajar 7 a 8 metros. Sin embargo, ¿qué ocurre con las gotitas que contienen los coronavirus? Habíamos dicho que esos coronavirus tienen un RNA súper pesado. Pues no van a lograr llegar hasta los 7 metros. Más o menos van a llegar a un metro y medio, máximo dos metros. Y eso es lo que determina la distancia o el distanciamiento social que se está recomendando, que es justamente un metro y medio, dos metros. Entonces, uno respira o estas gotitas entran en contacto con cualquier membrana mucosa, incluyendo la conjuntiva ocular, y pueden contagiar al hospedero. O caen en una superficie, dependiendo del material de la superficie, van a durar viables, pues, en el tiempo. Mientras estén viables, si uno entra en contacto con ellos y luego se lleva la mano a la cara y toca a membranas mucosas, pues se va a infectar. Pero aparentemente, esa no es la única vía de ingreso. A finales del 2003, cuando la epidemia del SARS, se informa que una localidad en Hong Kong tiene un brote o un segundo brote debido a una transmisión a través del sistema de alcantarillados. Estudió entonces muestras de heces de pacientes infectados y se determinó que había RNA del virus y que este podía sobrevivir inclusive en aguas residuales no tratadas. Ya pasando esta epidemia del SARS, en el 2004, se informa un nuevo brote en humanos de un coronavirus llamado NL63 en Holanda. Este virus se aísla por primera vez en un niño de siete meses y, además de los síntomas respiratorios que presentaba, tenía una conjuntivitis folicular aguda. En el 2005, Babred y colaboradores realizan un estudio retrospectivo analizando 300 niños que fueron hospitalizados en un hospital francés por una infección respiratoria. Se encuentra que 17 de estos pacientes eran COP NL63 positivos y habían presentado tres de ellos conjuntivitis como parte del cuadro clínico. En el 2004, Loon y colaboradores analizan material genético a través de PCR en lágrimas de pacientes SARS positivos en Singapur y obtienen 36 muestras de pacientes sospechosos. Se confirman ocho y tres de estos pacientes arrojaron resultados positivos de PCR en lágrima. O sea, el virus estaba presente en la lágrima. Los autores concluyen que es un peligro potencial para los trabajadores de salud que están en contacto cercano con la cara, especialmente oftalmólogos. Y son estos estudios los que determinan las medidas que se toman en adelante, que son las medidas de protección o métodos de barrera que debe usar el personal de salud para el manejo de la atención de estos pacientes, que son el uso de la mascarilla facial, de los gogles, de los guantes protectores y del mandil quirúrgico. También se determina que debe haber una mayor vigilancia para prevenir la propagación entre pacientes oftalmológicos, porque son pacientes que fácilmente podrían contagiarse. La detección de material genético a través de la PCR en lágrima podría además ayudar a un diagnóstico temprano de la enfermedad. Son estas medidas las que se transpolan a este documento, que fue el documento que emitió la Organización Mundial de la Salud apenas se declaró la pandemia. Y en este documento vienen justamente las sugerencias de cuál es el cuidado y la protección que debe utilizar el personal de salud para evitar la contaminación a través de membranas mucosas. Hablando ya de la enfermedad actual, pues han habido desde que se inició reportes anecdóticos de compromiso ocular, básicamente con conjuntivitis folicular aguda. El 22 de enero del 2020, el doctor Wang Fa Wang, que es miembro del Comité Nacional de Expertos en Neumonía, se le comisionó ir a Wuhan, a la zona cero, a inspeccionar. Pues este colega se contagia de conjuntivitis y días después empieza a desarrollar síntomas respiratorios y cuando se hace la prueba sale positivo para COVID-19. Él es hospitalizado y luego se recupera y es dado de alta. Curiosamente, esta es una de las autoridades sanitarias que acalló al doctor Wenliang cuando da la alerta por primera vez. ¿Karma instantáneo? ¿Quién sabe? Este es un video que comparten en un chat que tenemos de la Sociedad Panamericana de Retinopatía de la Prematuridad. Es un paciente argentino, a pesar de que el colega que lo comparte es colombiano. Es un paciente COVID-19 que no tiene síntomas respiratorios, pero hace una videoconsulta con su médico porque tiene el ojo rojo. Esto ha dado lugar a la investigación de cómo afecta el SARS-CoV-2 al ojo y si es que además la lágrima podría ser una ruta alternativa de transmisión. Este estudio que se publicó a finales de marzo de este año nos muestra las características de los hallazgos oculares de pacientes con COVID-19 en la provincia de Hubei, en China. Se estudiaron 38 pacientes que eran positivos para COVID-19 y de estos 28 pacientes tuvieron una PCR positiva en muestra nasofaringia y de estos dos tuvieron PCR positiva en lágrima, perdón, en conjuntiva. 12 pacientes desarrollaron manifestaciones oculares. De estos 12, pues dos tuvieron PCR positiva para lágrima. Y en este cuadro podemos ver las características de los 12 pacientes que tuvieron afección ocular o conjuntival y podemos ver que las manifestaciones eran quemosis epíforas, secreción e hiperemia conjuntival. Pero ¿cómo llega entonces el coronavirus al ojo? Pues resulta que el sistema renina, angiotensina, aldosterona, además de tener una regulación endocrina, sobre todo de la presión arterial, también tiene una función autocrina en distintos tejidos, en distintos órganos y uno de esos órganos es el ojo. El ojo tiene su propio sistema renina, angiotensina, aldosterona y ha sido estudiado desde mediados de los 90 porque aparentemente juega un papel importante en el desarrollo del laucoma y pues es el punto de inicio para el desarrollo de nuevas drogas antilaucomatosas. Se ha encontrado que hay enzima convertidora en angiotensina, enzima convertidora en angiotensina 2 y angiotensina 1,7 en el humor acuoso. Los mismos autores un par de años después hacen esta revisión de la bibliografía publicada hasta el momento y del lado izquierdo nos muestran todas las moléculas que participan del sistema renina, angiotensina, aldosterona y su presencia en conjuntiva vulvar, en córnea, en malla trabecular, en humor acuoso, en iris, en cuerpo ciliar, solo se salva el cristalino, en lágrima, en vítreo, en nervio óptico y en esclera. Pues, si bien es cierto, apenas se está conociendo qué puede producir el coronavirus en el ojo o el SARS-CoV-2 en el ojo humano. Ya esto en animales está bastante bien descrito y es conocido hace mucho tiempo. Existen algunos animales que padecen la enfermedad a nivel ocular y la infección es tan importante que puede poner en riesgo la salud visual de quien la padece. Hay un tipo de coronavirus felino que se llama F-CoV que afecta a gatos domésticos y silvestres. La esteropositividad entre estos animales es muy alta y aumenta al 90% en albergues. Y hay dos biotipos que se han descrito. El primero se llama coronavirus entérico y constituye la mayoría de coronavirus felinos. Y estos virus tienen un tropismo importante por las células apicales epiteliales de las vellosidades intestinales. Cuando infectan estas células, pues van a provocar una diarrea que es autolimitada y eventualmente el animal se recupera. El virus es eliminado en heces y por eso es que resulta tan contagioso y es tan prevalente la seropositividad. El segundo biotipo se llama coronavirus infeccioso peritoneal y constituye el 5% de casos del coronavirus felino. Es una mutación del anterior biotipo y al mutar, pues cambia su tropismo y esta vez va a tener una afinidad por monocitos y macrófagos. Una vez que infecta estas células, va a desplazarse a distintos tejidos y puede producir serocitis fibrinosa, granulomatosis y vasculitis multisistémica. Es letal. La muerte del animal ocurre 4 o 5 semanas después de la infección y a nivel ocular va a provocar conjuntivitis, pero además puede provocar uveitis anterior granulomatosa, coroiditis, desprendimiento ceroso de retina y vasculitis retiniana, que es lo que se muestra justamente aquí en la fotografía. En el caso de los ratones, se ha escrito un coronavirus que produce la hepatitis murina y existen dos biotipos principales de este coronavirus. Una forma gastrointestinal y una forma multiorgánica. La multiorgánica es la que puede afectar el ojo y de esta hay dos cepas. La JHMB, que se aisló de un ratón paralizado y es capaz de producir desmielinización y encefalomelitis y afecta astrocitos, oligodendrocitos y microglía, células que están muy presentes en las capas de la retina. Cuando se inyecta en el laboratorio a nivel intravitro en los ojos de estos ratones, va a producir un tipo de retinopatía que se llama ECOR o retinopatía experimental inducida por coronavirus. Que es una retinitis inflamatoria con un importante infiltrado linfocitario que en un segundo tiempo va a producir una degeneración atrófica de los fotorreceptores, del epitelio pigmento de la retina y desprendimientos masivos de retina. La segunda cepa se llama MHBA-59 y se aisló en 1961 en un ratón leucémico. Es menos agresiva que la anterior, pero se ha visto que inyectando la intravitrea puede provocar una neuritis óptica y esto ha permitido utilizarla para el estudio de la esclerosis múltiple en modelos animales. En recientes días, de hecho estas fotos son de esta semana que acaba de transcurrir, muchos dermatólogos, a nivel sobre todo europeo, están describiendo manifestaciones dermatológicas de pacientes COVID-19 con o sin síntomas respiratorios. Pues no sería de extrañar que más adelante empiecen a aparecer otras manifestaciones oculares y habrá que estar atento. Es una pandemia muy reciente, a pesar de que ya estemos aburridos un poco el encierro, es muy reciente, entonces tendremos que estar atentos de qué otra manera puede afectar este virus al ojo. Quiero platicarles también de algo que a mí me resultó interesante cuando lo leí y es la relación que existe entre el COVID-19 y la hipertensión arterial. Y es que los primeros reportes de Wuhan y de otras localidades chinas pues hablaba de que las comorbilidades se asociaban en gran medida a las formas más graves de la enfermedad respiratoria. Y quizá una de las comorbilidades que más estaba presente o que era recurrente en esos pacientes era la hipertensión arterial. De tal manera que alguien postuló que el uso de antihipertensivos podría de alguna manera facilitar la infección del virus. ¿Cómo es esto? Lo podemos ver en este esquema. Este es el mismo esquema que veíamos anteriormente. Nada más que podemos ver ahora que la angiotensina que es convertida, angiotensina 2, por la enzima convertida en angiotensina, pues ahorita está bloqueada por los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina. La angiotensina 2 que se une normalmente a su receptor transmembrana está bloqueada porque el paciente está usando antagonistas de los receptores angiotensina 2. ¿Qué ocurre entonces cuando estas sustancias no pueden llegar a su receptor? Van a empezar a aumentar en cantidad. Y como este es un sistema contrarregulatorio, entonces lo que va a ocurrir es que va a aumentar la expresión de enzima convertida en angiotensina 2 para clivar la angiotensina 2 a angiotensino 7 y la angiotensina 1 a angiotensina 1, 9 y contrarrestar de alguna manera el efecto inicial o el efecto primario de estos sustratos. Pero al aumentar la expresión de la enzima convertida en angiotensina 2, entonces, que es el receptor para el virus, para el coronavirus SARS-CoV-2, entonces se cree que podría aumentar el ingreso intracelular de este virus aumentando la replicación y disminuyendo el efecto del ECA2 y prevaleciendo el daño pulmonar, el daño miocárdico, la vasoconstricción y promoviendo no solamente entonces el ingreso del virus al organismo sino también la severidad de la enfermedad. Y es lógico, tiene bastante lógica si uno lo analiza de esta manera. Pero existen muy pocos estudios en humanos y los estudios que existen nos dan información contradictoria. Campbell y colaboradores en el 2004 reportan que la administración intravenosa de inhibidores de la enzima convertida en angiotensina en pacientes con enfermedad coronaria no influye en los niveles de angiotensina 1,7. Luque y colaboradores por otro lado reportan que los niveles de angiotensina 1,7 no se ven afectados después del tratamiento inicial con captopril, sin embargo, cuando el tratamiento va haciéndose más crónico, los niveles de angiotensina 1,7 van aumentando. Esto nos habla indirectamente de la actividad de la enzima convertida en angiotensina 2. Y esto es recurrente. Se empieza a reportar que en estudios transversales aparentemente no hay alteración de los niveles o de la expresión de la enzima convertida en angiotensina 2. Sin embargo, en estudios longitudinales que analizan tratamientos crónicos o a largo plazo es donde sí se ve alteración de la enzima convertida en angiotensina 2. Esto, sobre todo, con los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina y con el Olmezartán, que es el único antagonista de los receptores de angiotensina 2 que ha mostrado este fenómeno. Soler y colaboradores en el 2009 nos indica que el tratamiento crónico que inhibidores de la enzima convertida en angiotensina asocian a un aumento de los niveles de ARN mensajero intestinal de enzima convertida en angiotensina 2. Entonces, faltan datos que demuestren los efectos de los inhibidores del sistema renina angiotensina en la expresión de la enzima convertida en angiotensina 2 y habría que cuestionarse y faltan también estudios que demuestren que esto facilitaría el ingreso del virus al espacio intracelular. Otro tema que ha sido recurrente también en varios foros ha sido el uso del ibuprofeno y el COVID-19. ¿Por qué? Porque el ibuprofeno tiene un efecto similar. Aumenta la expresión de receptores encima convertida en angiotensina 2. Sin embargo, hace unos días se liberó este comunicado conjunto de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización de la Salud informando que existe muy poca información y hasta que esto no se ha comprobado, pues lo único que recomiendan ellos es evitar el uso de ibuprofeno y usar otros antiinflamatorios no esteroidios como el paracetamol. Quiero platicarles también de este tema que es un tema también recurrente en redes sociales y en grupos académicos y es cómo desarrollar nuestra práctica privada o nuestra práctica oftalmológica en tiempos de la pandemia. Pues les quiero compartir mi experiencia esto después de haber atendido algunas sesiones de distintos grupos acerca de telemedicina en oftalmología. Yo, en lo particular, utilizo los siguientes métodos. El que ven a la izquierda es una aplicación que se llama MidoConline. Esta aplicación es una aplicación muy completa porque permite desde el registro del paciente, el registro de los datos de la consulta, hace el cobro de la videoconsulta si quieren cobrarla por supuesto, y nos permite una videoconferencia. Tiene dos puntos negativos. Uno, no permite grabar la videoconferencia que sería importante por temas legales y dos, no permite compartir pantalla con el paciente. El segundo método y el más popular y el que más se utilizó es el WhatsApp que todos conocemos y todos, al menos la gran mayoría puede acceder a este. Permite compartir imágenes, permite el compartir videos, permite videoconferencias. Se pueden hacer capturas de pantalla, sin embargo, tampoco se puede grabar la videoconferencia. Y la otra alternativa que en mi parecer es la alternativa más completa es el uso de Zoom. ¿Por qué? Porque el Zoom nos permite esto que es fundamental, es el compartir la pantalla con el paciente porque si además nosotros tenemos alguna otra aplicación que permite el uso de exámenes de visión, de rejilla de apps, de artes de color, de contraste, etcétera, podemos quizá no con tanta precisión pero sí darnos una idea de cómo está la agudeza visual del paciente, por ejemplo. Y lo otro que permite es la grabación de la videoconferencia que les repito por cuestiones legales creo que es fundamental. Pero habrán casos que demandarán el revisar al paciente presencialmente en el consultorio y para esto pues habrá que seguir las indicaciones que también ya se están difundiendo o que están más bien ya ampliamente difundidas. Aquí la Sociedad Mexicana de Ophthalmología hizo una excelente labor siendo de las primeras que instaron a sus socios a evitar reuniones académicas. Postergó la reunión anual de la Sociedad Mexicana de Ophthalmología que iba a hacerse en Acapulco este año y vaya, está tomando todas las medidas necesarias y también emitió un comunicado a sus socios un comunicado muy amplio donde estuvo el doctor Manuel Garza que es amigo mío que es además investigador dándole todo respaldo bibliográfico al documento y se siguen todos estos lineamientos. Entonces en este flujograma podemos ver que el paciente llega por ejemplo a la clínica buscando atención ophthalmológica. Lo primero que debe hacer el personal que lo recibe es checar cómo está la temperatura y dos cosas pueden ocurrir. Puede que tenga fiebre entonces en ese momento habrá que preguntarnos ¿tiene una emergencia ocular? Si la respuesta es sí es decir tiene fiebre y tiene emergencia ocular pues deberá haber un oftalmólogo designado eso está diseñado quizá para instituciones donde hay más de un oftalmólogo ¿no? por ejemplo en la práctica privada somos cuatro pues habría que ponernos de acuerdo a ver quién se va a encargar del manejo de pacientes con urgencias y con sospecha de la enfermedad. Entonces el oftalmólogo designado para estos casos revisará al paciente utilizando todo el equipo de protección y solamente un ambiente se destinará para la revisión de este tipo de pacientes. Si la respuesta es no no tiene una emergencia ocular pero sí si tiene fiebre entonces habrá que referir al paciente para su atención especializada. Ahora si no tiene fiebre entonces lo siguiente que debe hacer el personal que recibe al paciente es interrogarlo acerca de antecedentes de viaje de contactos con pacientes con síntomas respiratorios o pacientes con diagnóstico de COVID-19 si tiene síntomas respiratorios o si tiene o ha tenido conjuntivitis aguda las últimas dos semanas. Si la respuesta es no es decir no tiene fiebre y no tiene ninguno de estos antecedentes entonces lo examinaremos como un paciente regular pero utilizando todo el equipo de protección que debemos tener ¿no? El uso de gogles de protección mascarilla N95 pantallas de acrílico en las lámparas de hendidura entre paciente y paciente desinfectar todas las superficies con soluciones cloradas lavarnos la mano apenas revisamos al paciente antes de revisar al siguiente paciente limitar el que el paciente hable o el que nosotros hablemos durante el examen de la lámpara hendidura es decir todas las recomendaciones que ya se han difundido ahora si el paciente si tiene estos antecedentes habrá que preguntarnos si tiene una emergencia ocular si si tiene estos antecedentes y si tiene la emergencia ocular pues un personal designado un oftalmólogo designado tendrá que revisar al paciente con toda la protección en un ambiente destinado para ese propósito si la respuesta es no la cita se puede deferir para dentro de dos semanas y pues esto es lo que les quería traer es mucha información pero yo creo que es una información útil a mí me resultó muy útil y la he puesto en práctica para la atención en consulta porque las urgencias pues no paran las urgencias todavía van a seguir dándose y habrá que revisar a esos pacientes con todo el cuidado necesario pues muchas gracias y no sé si hayan preguntas excelente Míctor Wilton muchas gracias disculpa que no pude estar al principio de la plática contigo estaba con un problema de conectividad no te preocupes Renzo gracias a mí hay algunas dudas primero decirte que probablemente los oftalmólogos si bien es cierto es curioso los oftalmólogos el oftalmólogo fue el primero que alertó acerca de esta condición que nos ha llevado a la pandemia es correcto curiosamente no somos los que digamos vamos a enfrentar digamos en la primera línea de batalla digamos al coronavirus digamos porque nosotros no estamos directamente con el manejo de los pacientes que están hospitalizados o complicados sin embargo la primera pregunta que me gustaría reforzar contigo porque si bien es cierto nosotros comprendemos que tú no eres infectólogo en tu condición de ubiólogo tienes digamos este mayor conocimiento digamos de las enfermedades infecciosas que podrían afectar al ojo y en ese sentido hay algún signo en el examen oftalmológico que nosotros los oftalmólogos debemos vamos a decir así reparar o a la hora del examen de rutina de nuestros pacientes puede alertar que a lo mejor ese paciente podría tener una infección por COVID-19 pues mira lo que ahorita se ha ya reportado con recurrencia es la presencia de conjuntivitis folicular una conjuntivitis viral con secreción yalina no purulenta con folículos ¿no? inclusive puede provocar alteraciones lumulares en córnea y esto se puede presentar con o sin síntomas respiratorios a la fecha no se ha reportado ninguna otra afección ocular no se ha reportado uveitis escleritis compromiso del segmento posterior del ojo ¿no? y un tema que quizá también hay pacientes que me han hablado para preguntarme tú sabes que tengo muchos pacientes que son inmunosuprimidos por alguna enfermedad sistémica que está relacionado a su cuadro inflamatorio y la recomendación al momento es la recomendación que podríamos darle a cualquier otro paciente que no está siendo inmunosuprimido es decir evitar contacto con pacientes sintomáticos respiratorios ¿no? aislamiento social y vaya no hay ninguna otra medida adicional en este momento que se recomiende para esos pacientes Ramiro Roja nos pregunta si la conjuntivitis folicular deberíamos encontrarla bilateral hola Ramiro ¿cómo estás? gusto saludarte hace mucho tiempo no sé de ti me da mucho gusto saber que estás conectado no puede presentarse de manera monocular pero eventualmente va a comprometerse el otro ojo es decir se va a comportar tal cual una conjuntivitis folicular una conjuntivitis por cualquier otro virus ¿no? Vanessa Valderrama está aquí conectada con nosotros nos pregunta si nos podrías comentar algo sobre la asociación de la vacuna del BCG y protección contra coronavirus sí durante esta semana se ha estado difundiendo esta información falta quizá una mayor investigación pero aparentemente países en donde la aplicación de la BCG es obligatoria como Perú como México están teniendo una curva más plana de la epidemia entonces habría que ver de qué manera la BCG despierta alguna respuesta inmunológica de protección o que dificulta la unión del virus a la célula hospedera no está claro el mecanismo pero sí es un reporte que durante esta semana o dos últimas semanas es muy popular y tendencia en las redes sociales ¿no? que los países donde la BCG es obligatoria tiene una curva más plana Te pongo con Guillermo Barriga Guillermo buenas noches ¿cómo estás? Hola Renzo hola Milton Hola autor un saludarlo Igualmente igualmente he escuchado con atención tu presentación realmente a mí en lo personal me has ilustrado mucho de los coronavirus sin embargo te cuento que acabo de recibir por otro medio un artículo chino los autores son chinos donde plantean que el coronavirus estaría atacando la cadena beta de la hemoglobina impidiendo la captación de oxígeno de parte de la sangre y que esa sería en buena medida la razón de la hipoxemia severa que sufren los pacientes con esta enfermedad en tu presentación no he visto nada referido a eso tienes algún conocimiento de esto porque la importancia que yo le veo es que en el artículo se menciona que esta sería una de las razones por las cuales hidroxicloroquina podría mejorar no curar pero sí mejorar lo que sufren estos pacientes cuando adquieren enfermedad grave ¿no? entonces cuéntanos si sabes algo de esto o crees que pueda haber alguna investigación por ese lado todavía sí mire no lo incluí en la en la plática porque esta es una información bastante reciente de hecho ayer me la convirtió mi esposa que es el motivo por el que me quedé aquí en México como se los platicaba el doctor Roca al principio es colega además retinóloga y es oftalmopediatra y ella me enviaba esto y me decía oye quizá valga la pena que incluyas esto en tu plática y es justamente lo que usted está tocando ahorita que esto abriría una línea de investigación nueva que no se había considerado hasta el momento porque muy poco tiene que ver con lo que el soporte ventilatorio ¿no? este en lugar de mejorar la condición del paciente estaría empeorándolo ¿no? estuve buscando las fuentes se dice que esto lo postula el doctor Hany Mafuz tiene un nombre como árabe sin embargo es un doctor que reside y ejerce en Estados Unidos he buscado fuentes fidedignas para poder traérselas y no lo incluí porque no las encontré pero es interesante leerlo lo que puedo hacer es compartirle esto a Renzo para que lo difunda con ustedes si no lo tienen igual le pediría a usted que lo difunda pero quizá falte investigación y saber un poquito más acerca de cómo el doctor llega a estas conclusiones ¿no? sí he hecho llegar el artículo que a mí sí me llegó junto con la información que tú tienes porque he visto en lo que veía de tu teléfono que es el mismo mensaje que yo recibí pero lo acompañaban de este artículo de la publicación la publicación que en realidad son chinos los autores y la he pasado al grupo para que la para que la revisen acá lo interesante que veo es que la explicación de por qué los pacientes sufren una hipoxemia tan severa una hipoxia tan severa no estaría solamente dada por el compromiso pulmonar sino también por el compromiso sanguíneo que además explica esos resultados en los análisis de sangre que se le hacen a estos pacientes porque se ha demostrado que estos pacientes tienen elevada la ferritina tienen elevado la hemoglobina fíjate como una respuesta a esta falta de oxigenación que tiene la sangre que a la larga yo estoy pensando estoy ahora yucubrando esto no lo dice el artículo pero yo diría que esto podría conllevar a un síndrome de hiperviscosidad que después pueda afectar de alguna manera el ojo como sabemos que ocurre en algunas situaciones de hiperviscosidad cuando afecta la retina entonces es algo a tener en cuenta y sobre todo una explicación de por qué podrían estar funcionando medicamentos como la hidroxicloroquina que no es en realidad a nivel del tejido pulmonar donde solamente va a actuar sino también a nivel de sangre que eso sí lo dice el artículo y sería interesante de revisar me parece algo muy importante esto si se logra determinar yo creo que habría una posibilidad más de tratamiento si se logra demostrar esto porque hasta ahora lo que se está haciendo que es dar soporte pues es evidente que muchas personas no funcionan porque hay tantas muertes ¿no? de repente esta otra línea de tratamiento podría por lo menos prolongarle la vida a estos pacientes que están afectados que no es porque no puedan respirar sino es que simplemente no hay oxígeno en su sangre que pueda oxigenar el resto del tejido es correcto es correcto doctor de hecho le digo que abre una nueva línea de investigación y hace que todos volteemos a ver algo que quizá en algún momento no se había considerado pero que explique mucho de cómo evolucionan estos pacientes y el por qué están respondiendo a la eoxicloroquina pero habrá que informarse más de esto y si podría pudiera compartirnos la publicación estaría genial si la publicación ya está en el grupo no sé si tú estás en el grupo nuestro de retina porque he pasado el artículo al grupo ahora le pido a Renzo que me invite no te preocupes pensé que estabas pensé que estabas oye Milton te pongo al doctor Eddie Barreda quien también tenía que debes de hacerte una pregunta seguro hola Eddie ¿cómo estás? hola Renzo hola Milton ¿cómo estás? hola Eddie ¿cómo estás? qué gusto verte y poder conversar contigo después de varios años ya después de muchos años sí así es me alegro mucho excelente charla felicitaciones muchas gracias muy muy explicativo muy didáctica has hecho algo que en realidad es muy complejo bastante simple para que nosotros podamos entender por dummies como se dice yo creo yo creo que todos todos somos un poco noveles también como este coronavirus ¿no? porque es una enfermedad que nos tomó a todos de sorpresa y este si uno revisa las publicaciones y la información se está actualizando día con día ¿no? entonces por ejemplo el New England Journal of Medicine envía un boletín en la mañana y un boletín en la noche con publicaciones que se están actualizando y bueno el Twitter ahorita es quizá un instrumento de primera mano para saber qué está ocurriendo ahorita ¿no? y ya informarse más a fondo ¿es correcto? ¿sí Eddie? Perfecto quería hacerte dos preguntas por favor ojalá yo sé igual que tú eres infectólogo pero eres un excelente retinólogo y biólogo y quizá hayas hayas leído sobre la carga viral en algún momento se postuló que cargas virales muy altas producían enfermedades de mayor intensidad y cargas virales menores producían enfermedades de menor intensidad eso es al momento de la adquisición del virus hacia el organismo de la persona que lo va a recibir y segundo hablaste que también se podría hacer el PCR en la lágrima ¿qué cantidad de lágrima se podría obtener para que te salga una muestra valedera y qué tanta sensibilidad tiene el PCR bueno en la lágrima listo un abrazo gracias Eddie te respondo primero la segunda técnicamente no sé la cantidad de lágrima pero sé que la PCR que se hace es una PCR que se llama RT y es una PCR que amplifica de manera importante el material genético de tal manera que hace que la muestra necesaria no sea tan importante y es justamente eso está diseñado para muestras de fluidos o de secreciones que no se pueden obtener en gran cantidad ¿no? entonces no sé exactamente cuál es la cantidad de la muestra de lágrima pero sí se utiliza este método de amplificación y con respecto a la carga viral lo que se sabe es que hay pacientes que padecen de la enfermedad severa de la enfermedad respiratoria severa y no tienen cargas virales importantes pero por otro lado tienen comorbilidades ¿no? entonces por eso es que se le ha dado más importancia quizá a a enfermedades concomitantes o debilitantes o predisponentes que a la carga viral ¿no? entonces eso es lo que te podría decir hasta el momento perfecto te agradezco mucho y un gustazo esperamos un abrazo tenerte de visita por acá en algún momento seguro que sí y ya estaremos viéndonos y saludándonos un abrazo gracias saludos bye sí oye Milton te voy a con tu hermano Manuelilla que también te quiere hacer una pregunta sí seguro Manuelito un segundo un segundo no hola Milton hola Manuel ¿cómo estás mi amigo? ¿cómo estás mi amigo? mira pues tengo problemas un poco con la conexión porque no sé qué ha pasado con el wifi estoy acá con mi línea móvil con el teléfono pero no quería perderme te escuchamos bien no quería perderme verte y escucharte tú sabes que somos muy amigos y te felicitar por tu por tu brillante exposición muchas gracias mira como quieras pues bueno nosotros estamos atendiendo acá emergencias en la parte de retina pues nos van directo al problema retiniano pero ¿cómo están los reportes respecto a pacientes que tengan síntomas oculares como los que has descrito? a ver me voy a explicar mejor pacientes COVID positivos que no tengan síntomas respiratorios pero sí oculares ¿una conjuntivitis por ejemplo? ajá claro más que todo porque podemos ir a una emergencia a atender a un paciente y lo veo con una conjuntivitis y este paciente no tiene síntomas respiratorios y me diga que no tiene ningún síntoma respiratorio definitivamente que podemos todos esos pacientes pues van a ser positivos o sospechosos de COVID hasta que nada demuestre lo contrario pero ¿cómo están los reportes respecto a esto? pues mira los reportes aquí son anecdóticos o de un caso reportado realmente aquí en México no hay serie de casos todavía la única serie de casos que son 12 casos en pacientes COVID positivo y que sufrieron de conjuntivitis es esta serie de marzo del 2020 sin embargo lo que yo te podría decir y lo que les podría decir a todos los que están escuchándome es que cuando estén ya frente al paciente es decir todos los filtros todos los los juegos se hayan hayan tamizado a tu paciente aún así cuando no tenga fiebre aún así cuando no tenga antecedentes de exposición aún así cuando no tenga síntomas respiratorios ese paciente debe ser atendido como si fuera un COVID-19 positivo yo creo que esa es la única manera de protegerse y de proteger a tu a tu entorno y no dejar de darle atención a un paciente oftalmológico que la requiera entonces yo creo que eso yo se lo escuché a algún colega aquí y dije pues sí es lógico si nosotros atendemos a todos los pacientes como si fueran pacientes de alto riesgo entonces vamos a extremar precauciones y de esa manera pues vamos a protegernos de una mejor manera recuerden que los oftalmólogos y los otorrinos han sido los especialistas más afectados por el COVID-19 desde que la pandemia inició entonces yo creo que no 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 hay que reparar en medidas de protección por ahí escuchaba en un grupo de amigos que tengo que alguien decía esto por supuesto acompañado de un meme ¿no? porque ahora están de moda que los paranoicos son los únicos que sobreviven a las a las pandemias ¿no? o en este caso era un meme de un apocalipsis zombie ¿no? pero los paranoicos son los únicos que van a sobrevivir a este tipo de situaciones entonces yo creo que vale la pena atender a todos sus pacientes como si fueran COVID-19 positivos este aló este Milton sí y para terminar ¿cómo estás tú o qué sustancia estás utilizando como antiséptico para la desinfección de tus equipos o sea la lámpara de hendidura todo lo que utilizamos ¿no? sí 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 pues mira aquí ocurrió que nosotros somos una clínica pues mediana pero nos surtimos de cierto material antes de que este falte ¿no? entonces todavía tenemos toallitas cloradas con toallitas de cloro tenemos todavía material antiséptico sin embargo ya en en tiendas grandes como Costco o qué sé yo no las encuentras entonces si tú buscas en internet hay muchas publicaciones que te informan de cómo hacer la preparación de las sustancias cloradas ¿no? entonces la que se carga es Aira pero creo que son 60 mililitros de agua por 10 mililitros de cloro o algo así o dos o tres cucharaditas de cloro y esa sustancia la viertes en un recipiente o un contenedor con esas toallitas húmedas para bebé y las conviertes en toallitas cloradas ¿no? esto es justamente para la desinfección de superficies y qué sé yo de la lámpara de la hendidura de tu computadora si llevas un expediente electrónico ¿por qué? porque hay que también limpiarla entre paciente y paciente y hay una dilución distinta para la solución que utilizas para la limpieza de superficies pisos y qué sé yo ¿no? entonces sí utilizamos sustancias cloradas quizá alcohol gel al 74% que también ya está escaseando pero hay muchos tutoriales también de cómo puedes hacerlos ¿no? entonces es eso el virus muere con cloro y con alcohol superior al 70% es lo único que puede y bueno y lavarnos las manos ¿no? lavarnos las manos mucho más seguido de lo habitual te decía eso ¿sabes por qué? porque las sustancias cloradas podrían tener un efecto corrosivo en nuestros equipos y pues tú sabes que nuestros equipos no son muy baratos bueno yo te preguntaba eso porque por el hecho de que tal vez podría ser mejor utilizar el alcohol ¿no? sí sí bueno sí podría ser pero realmente el alcohol gel lo utilizamos para quizá entre un lavado de manos y sentarme a hacer la historia clínica pues al colarme las manos ¿no? pero si quiero realmente hacer una limpieza más profunda entre pacientes y yo quizá sentirme mentalmente tranquilo entonces utilizo mis toallitas cloradas y limpio toda la superficie que se yo ¿no? Listo Milton muchas gracias Milton gracias Manuel te mando un abrazo saludos a Rocío chao chao gracias ay oye Milton justo para no perder la hilación de la de la de la pregunta respecto del tema de la paranoia de la limpieza digamos como comentario de la broma que decías de los memes en tu práctica tú este porque hay varias formas de ser paranoico ¿no? desde desde ponerse doble guante este bata botas gorro este una sola mascarilla al día goggles lo digo porque este es un este una plataforma que digamos está dirigido a todos los oftalmólogos especialmente a oftalmólogos retinólogos entonces tenemos que compartir lupas tenemos que compartir tenemos que usar el oftalmoscopio entonces ¿cómo estás manejando digamos la paranoia con la práctica cotidiana de la evaluación del paciente? pues mira realmente yo ya estoy haciendo una dermatitis de tanto lavado de manos y de hecho les platicaba les ponía estas capturas de twitter ¿no? de lo que están publicando los médicos franceses dermatólogos franceses y españoles sin embargo ayer recibí una actualización y ya está perfectamente descrita la afección dermatológica se puede categorizar en cinco grupos ¿no? y uno de esos grupos además de la urticaria el eritema variceliforme uno de esos grupos es la úlcera de cúbito en los pacientes que están en cuidados intensivos y la otra es la dermatitis por lavado de manos y la dermatitis que está produciendo las máscaras y los gogles en el personal de salud que se considera también una afección dermatológica que está englobada dentro de este gran grupo de afección dermatológicas asociadas al COVID-19 pero bueno dicho esto solo uso guantes si el paciente tiene secreción es decir si el paciente llega con una conjuntivitis con secreción ¿no? de lo contrario lo que sí he hecho es colocar una pantalla de acetato entre los oculares y el cuerpo de la lámpara en todas las lámparas que tenemos en el centro ¿no? tiene que ser un acetato liso para permitir la fácil desinfección por ambas por ambas caras ¿no? utilizamos mascarillas N95 ahorita está muy difícil conseguirlas nosotros encontramos todavía un lote a buen precio entonces compramos algunas máscaras N95 que son las que estamos utilizando utilizamos gogles de policarbonato y estamos utilizando las batas quirúrgicas que vienen en los paquetes quirúrgicos ¿no? ¿por qué? porque lo que se recomienda es utilizar manga larga ¿no? manga larga porque de lo contrario uno sale del consultorio con el traje quirúrgico llega a casa pues se quita el traje quirúrgico se lava las manos pero ¿qué pasó con toda esta zona que está expuesta? entonces se recomienda también eso solo utilizo los guantes que son guantes que no están estériles para el examen del paciente cuando tiene secreción de lo contrario lo que hago es llega el paciente a consulta mi asistente lo recibe le toma la presión con un tonómetro infrarrojo perdón la temperatura la registra y por supuesto la coloca en el expediente electrónico ¿no? y tiene ya un speech muy claro ella de qué es lo que tiene que cuestionar el paciente de hecho el personal que hace la confirmación de la cita telefónica uno o dos días antes debería hacerlo también porque ese es un primer cortafuegos ¿no? entonces llega el paciente hacemos esto y entonces yo ya veo el expediente electrónico en mi computadora y veo si el paciente tiene fiebre o si viene por una conjuntivitis o qué es lo que tiene el paciente o si ha tenido antecedente de contacto o síntomas respiratorios para esto yo ya estoy en el consultorio con mi N95 con mis goggles ¿no? y ya todo listo para la revisión del paciente llega el paciente ya saben los pacientes que nada de saludo de manos ni de abrazo ni nada hay que guardar la distancia necesaria el paciente pasa directamente a la silla de exploración para no estar deambulando innecesariamente en el consultorio si es un paciente adulto y está en condiciones pasa solo sin acompañante otra cosa importante y que recomendó la Academia Americana de Ophthalmología es en la sala de espera evitar hacinamiento ¿no? y disponer de un espacio de más o menos dos metros entre paciente y paciente por lo que la sala de espera de la clínica está clausurada y usamos la sala común del piso del hospital ¿no? entonces los pacientes llegan ahí y ahí esperan hay un aviso en la puerta que dice por favor anuncie su llegada ¿no? entonces también son cosas pequeñitas yo sé pero todo eso va sumando ¿no? entonces llega el paciente pues hacemos la anamnesis y todo esto agudeza visual no utilizamos oclusores porque está recomendado no usar el oclusor mano derecha sobre ojo derecho mano izquierda sobre ojo izquierdo ¿no? y después de eso inicia el examen se le informa al paciente que limite el hablar durante el examen si va a toser que por favor me haga una seña para yo también tomar una adopción adoptar una distancia de cuidado ¿no? y termina el examen me disculpo con el paciente y paso a lavarme las manos ¿no? me siento en la computadora con una toalla de cloro cloro la computadora por si es que ya tenía un paciente anteriormente y bueno el paciente se va con su receta el paciente sale y ya se encarga el asistente de lo que sigue y lo que yo hago es regresar a lavarme las manos tomo una toalla y vuelvo a limpiar las superficies la lámpara hendidura la frontera no estamos usando las mentoneras ahorita de papel ¿no? porque es más fácil limpiar la superficie desnuda de la lámpara ¿no? con el guante puesto me refiero no de hecho no uso guantes a menos que el paciente tenga secreción ah perfecto o sea lo examinas con tus manos y lo que haces es el lavado de manos digamos el lavado de manos si el paciente tiene secreción o tengo que vertir por ejemplo el párpado ya para buscar algo en tarso superior o qué sé yo entonces ahí es que utilizo el guante no me lavo sobre el guante sino que esos guantes se desechan y luego me lavo la mano ¿no? evitar tomar pío ese es un tema bien importante el de la presión intraocular porque hay que desinfectar el cono entre paciente y paciente entonces lo que estamos usando ahorita es el eye care el eye care que tenemos en la clínica ya saben que es este tonómetro digital que tiene unas agujas que son desechables entonces tomamos la presión con una aguja nueva y se desecha esa aguja para el siguiente paciente usar una aguja nueva ¿no? correcto él exige al paciente que entre siempre con mascarilla no a menos que sea sintomático respiratorio ¿no? hay pacientes que vienen con su mascarilla te voy a decir que en estas últimas semanas de 10 pacientes quizá 6 o 7 entran con una mascarilla ya de protección ellos ¿no? pero salvo que sean sintomáticos respiratorios pues no tendrían por qué utilizarla más bien yo como personal de salud tendría que usar el N95 en todo momento de hecho el N95 desde que llego a la consulta hasta que me voy y no me lo quito ¿no? y es por eso que luego se marca la CAR y todo esto ¿no? ¿y el tonómetro neumático? hay que evitarlo de hecho la tonometría neumática está prohibida bueno se sugiere no hacerla por supuesto no hay prohibiciones tal cual pero hay recomendaciones ¿no? la tonometría neumática ahorita no hay que hacerla lo ideal son tonómetros digitales con agujas intercambiables que sean desechables ¿no? y si tienes el tonómetro aplanático el de Goldman puedes colocarlo en una solución desinfectante entre paciente y paciente ¿no? ¿el aire acondicionado? ¿qué piensas de eso? pues no hay ninguna recomendación con respecto al aire acondicionado ahorita aquí en México está haciendo mucho calor entonces imagínate mascarilla que ya de por sí te dificulta la respiración la N95 gogles guantes mandil quirúrgico pues estaría hecha una sopa ¿no? entonces el aire acondicionado está encendido no hay ninguna recomendación con respecto a eso ahorita en México ahorita hace mucho calor ¿no? entonces no sé cómo estén las cosas ahí en Lima está bajando ya el calor ¿sí? estaba fuerte también sí, estuvo fuerte Milton bueno como una curiosidad quizá puedas ayudarme a absorber esto la epidemia del SARS-1 no fue pandemia estuvo solamente limitada a la parte del oriente ¿qué es la diferencia de esta? porque esta si tiene una cadena más pesada de ARN es más contagiosa y se ha logrado extender a nivel mundial a diferencia del SARS-1 la contagiosidad la capacidad de contagiar y de transmitirse entre individuos del SARS-CoV-2 radica en la afinidad que tiene su proteína S o la proteína espiga por la enzima convertidora en getensina 2 si tú tomas la proteína S del SARS del 2002 y la comparas con la proteína del COVID-19 va a haber una diferencia de bases de genéticas importante ahí radica su diferencia es una cuestión genética la afinidad genética de esta proteína por el receptor de la célula hospedera humana es mucho mucho más afín eso es lo que lo hace más contagioso eso es lo que le permite de una manera más exitosa ingresar a la célula que va a infectar perfecto Nilton ¿y cómo ves el panorama al futuro? pues mira esto tiene que pasar y está en nosotros el aplanar la curva una epidemia y platicaba esto con un colega con un colega que no es epidemiólogo pero es alubrista que además es mi paciente tiene glaucoma y me decía una epidemia una epidemia no pasa porque porque encontremos una cura o qué sé yo una epidemia va a pasar por una cuestión de aplanamiento de la curva de contagios y la única manera de disminuir la curva de contagios es hacer menos factible para el virus contagiar a un nuevo huésped ¿no? ese es el motivo del aislamiento social ese es el motivo del encierro que muchos no terminan de comprender aquí en México no es obligatorio no hay toque de queda y a veces cuando tengo que ir a ver una urgencia veo a la gente en la calle como cualquier otro lunes o martes de entre semana ¿no? entonces es una cuestión de responsabilidad social la única manera de aplanar la curva es quedándonos en casa quedándonos en casa reportando si tenemos síntomas este notificando a las autoridades sanitarias y vaya entonces esto va a pasar tarde o temprano algunos países van a tener un compromiso mayor hablando en números de contagios y de decesos sin embargo después de esto el panorama económico que se viene a nivel mundial va a estar muy complicado ¿no? muy muy complicado entonces pues yo creo que esto esta pandemia está poniendo a la humanidad la está llevando quizá a ciertos límites que ninguna otra enfermedad le había puesto antes ¿no? es algo nuevo completamente en muchos aspectos aspecto salud en aspecto social aspecto económico ¿no? esto va a pasar yo creo que no no va a pasar tan rápido como se tiene contemplado como las autoridades están informando esto no va a acabar en abril o en mayo esto probablemente se vaya a prolongar hasta quizá el último trimestre del año y después de esto tendremos que hacer frente a otros problemas que van a aparecer y son subsecuentes a este problema de salud perfecto gracias Milton un abrazo saludos Eddie Milton si Manuel Milton una consulta mira acá pues el aislamiento es obligatorio y llevamos casi tres semanas con medidas muy estrictas y yo sigo mucho la noticia de México y veo que en México pues no hay hasta cierto punto incluso el aislamiento es personal o sea cada quien decide si se aísla o no se aísla pero yo veo nuestras estadísticas pues llevamos ya mucho más que México empezamos casi igual entonces esto bueno es una opinión tuya personal quisiera qué crees que está pasando estamos haciendo malas cosas nosotros o pese a que hacemos lo que hacemos igual el virus va avanzando qué es lo que está pasando porque crees que hay tanta diferencia o está habiendo esa diferencia entre México y Perú tomando nosotros medidas extremas y ustedes no pues mira te voy a decir una cosa yo creo que la diferencia no es no es importante si tú analizas en un contexto mayor cómo están los números en México y en Perú sí en Perú ahorita hay más casos que en México a pesar de que el encierro el aislamiento es obligado sin embargo aunque mucho se criticó a la autoridad aquí en México de tomar medidas tardíamente lo que hizo la autoridad sanitaria mexicana es basarse en la experiencia de países que iban más avanzados en la enfermedad y no solamente eso sino considerar también que este es un país que no tiene los mismos recursos que Francia que España que Estados Unidos y es por eso que por ejemplo aquí en México casi no se hacen pruebas de diagnóstico como en otros países y la gente critica fuertemente al gobierno yo no concuerdo no comulgo con el gobierno de turno pero debo decir que las cosas creo que no se hicieron tan mal aquí entonces esto del distanciamiento social de su sana distancia así se llama la campaña de distanciamiento social aquí en México el que haya una reunión cada noche donde sale el subsecretario Gatel López Gatel informando de cómo están las cosas ha hecho que si bien es cierto la gente no adopte este aislamiento social en su totalidad pues un gran porcentaje de la población sí lo está haciendo y ha entendido que es la única manera si uno quiere proteger a su familia lo primero que tienes que hacer es cumplir con esto de evitar exponerte porque de otra manera esto nos va a sobrepasar entonces yo creo que las medidas que tomó México no fueron medidas tardías que han sido medidas acertadas por supuesto siempre va a haber gente que no esté de acuerdo pero el tiempo de respuesta yo creo que ha sido fundamental y sí se está planando de alguna manera la curva leí también que esto puede tener una connotación genética si ustedes recuerdan hay estudios hablando de oftalmología como el estudio de Los Ángeles Latino que hablaba de estas diferencias genéticas entre la diabetes del mexicano y la diabetes del paciente americano inclusive pacientes mexicano-americanos que ya estaban expuestos a factores ambientales americanos durante muchas generaciones entonces no dudo de que haya también quizá alguna respuesta alguna asociación genética pero vaya yo creo que esto se debe al tiempo de respuesta y de las medidas que se han tomado frente a la pandemia aquí en México ¿no? Bueno, gracias ¿no de qué Manuel? Milton, una pregunta que nos hace el doctor Carlos Wong es si ya hay alguna alguna algún signo clínico en el polo posterior cuando hay infección por COVID-19 no ninguno hace dos días estuve también en un webinar donde estaba participando como invitados esto de la Sociedad Argentina de Retina y Vitrio estaban invitados Roberto Gallego Pinazo y su esposa Rosa Dolls y ellos son retinólogos médicos allá en Valencia y justamente se platicaba acerca de al final de la plática porque la plática no fue COVID-19 acerca de si había quizá algo reportado en segmento posterior y la respuesta pues fue que no y de hecho mi búsqueda también me arroja cero cero resultados con respecto a compromiso de vitrio retina cuerpo ciliar coroides nervio óptico pero te repito estamos muy pronto esto está en ciernes esto está empezando en estos días ocurrieron estas manifestaciones dermatológicas entonces habrá que estar atentos a lo que ocurra ¿no? Sí, cierto una broma de Vanessa Valerrama es que lo que pasa es que nadie se ha atrevido a examinar el fondo de ojo es posible también es posible porque ahorita las consultas oftalmológicas se han restringido solamente a urgencias ¿no? no hay un estudio o un grupo que haya publicado hallazgos oftalmológicos de fondo de ojo en pacientes COVID-19 hospitalizados en un centro en tal lugar ¿no? entonces habrá que ver que que esto me dice mi esposa que los oftalmólogos no se atreven a ir a UCI es probable también sí hay varios hay varios factores ahí de Milton muchísimas gracias ha sido un placer tenerte nos hemos pasado de la hora porque todo el mundo es un tema de moda es un tema controversial y además quería decir que me ha dado mucho gusto verte nosotros fuimos coerres ahí hace ya algunos años hace algunos ayeres hace algunos ayeres y este me ha dado muy 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 me trae muy buenos recuerdos verte ahora digamos aquí compartiendo tu experiencia con nosotros este lástima que estés tan lejos lástima que estés en México te hubiéramos querido al menos de Perú pero entendemos que hay buenas razones para que te hayas quedado así es es correcto de hecho estoy aquí me está sonriendo mi razón pero yo creo que esto esto que te decía que paradójicamente ahorita nos aísla pero que buscamos la manera de conectarnos yo creo que una vez que salgamos de este encierro el ser humano el hombre como es no va a ser el mismo sea mexicano sea peruano no va a ser el mismo te repito que esto nos está poniendo a prueba y nos está llevando al límite de maneras que no conocíamos entonces quizá esto sea un stop un parar brusco ¿no? de como llevamos el día a día y decir a ver mis prioridades quizá no eran las mismas voy a tomarme las cosas más con calma ¿no? este mi bebé tiene nueve meses por ejemplo y estos días me han servido para estar más tiempo con ellos ¿no? entonces busquemos la manera de acercarnos ahorita la distancia ya no es un impedimento ¿no? o sea a ti Manuel te veo periódicamente cuando vienes acá nos vamos a a comer pozole ¿no? pero este esto del Zoom y de los webinars es algo que está al alcance de la mano y que nos acerca de maneras que quizá no 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 conocíamos ¿no? Milton muchas gracias un abrazo y esperamos esperamos volvernos a ver muy pronto un abrazo saludos a todos excelente Milton gracias nos vemos Ramiro cuídense adiós gracias gracias